Fobia. Este temor a cosas que normalmente no tienen por qué hacernos ningún daño, pero por alguna extraña razón, sea trauma o algo similar, las fobias nos harán sentirnos aterrorizados. Ya sean las más comunes, como la fobia a las alturas, la fobia a volar en un avión, la fobia a los espacios cerrados, a la oscuridad, a los payasos, a las tormentas a conducir, a las máquinas sumergidas en el agua... ¿Curiosa esta? Hay muchos tipos de fobias diferentes y muy raras, como la hipopotomonstruo no sé qué, no sé cuántas, la fobia a las palabras largas. Pero hay una fobia que no he nombrado y es muy común en muchas personas, entomofobia, la fobia a los bichos. Yo, por ejemplo, sufro, dependiendo del tipo de bicho, esta fobia, aunque sí que es cierto que no con todos los bichos me pasa. A lo mejor me pasa más con los bichos, que suelen tener un aspecto sacado de una película de ciencia ficción y que encima pueden volar. Pero vamos al grano. Hoy voy a jugar a un juego que multiplicará esta fobia. Porque no solo hay bichos, no, no. Estos bichos serán gigantes, tan grandes como una bestia. Y esto es porque en este juego llamado Grounded, seremos uno de estos niños encogidos por extrañas circunstancias que deberán sobrevivir como puedan a una cantidad ingente de bichos hallados en la parte trasera de un jardín. Y no sé si los chicos de Obsidian, empresa desarrolladora de mi querido New Vegas y de Outer Worlds, entre otros, se basaron en la película Cariño he encogido a los niños, porque es literalmente el mismo argumento. Pero en mi caso, chicos, no disfrutaré el juego como muchos que no tienen este tipo de fobias, ya que seguramente sea de las veces que peor lo he pasado jugando un videojuego. Y todo porque tú eres el insecto y no los bichos que rondan por el jardín. De verdad que esto para mí sí que ha sido terror. Por eso os dejaré estos increíbles pero sufridos mejores momentos de mis comienzos en Grounded. Que Dios me guarde en su gloria. ¿Cómo estás? Yo me quedo con Pete Duncan. Hostia, Pete Duncan. ¿Por qué no te vas un poco a tomar por culo con tu puta madre? Pichote. ¿Stranger Things temporada 5? ¿Cómo? Literalmente, este juego es como un cariño he encogido a los niños, ¿no? Investigación del entorno. Exploran los alrededores. No sé si lo sabéis o lo habré dicho en la intro. Tengo un poco de, vamos a decir, fobia. ¡FOBIA! A ciertos bichos y no quiero encontrarme con ciertos bichos en este videojuego de bichos, ¿no? No me está gustando el sonido que estoy escuchando. ¡Me cago en Dios, joder! ¿Qué es eso? ¡Gorgojo! Mira la hormiga, hermano. ¿Se puede tirar con la R? Hostia, vaya potencia tiene este chaval, ¿no? Atenta energética. Analizar. Bueno, no sé qué mierda. Lámpara, mesa de trabajo, aplique de sabias. Entonces, yo me voy aquí ahora. Y claro, tengo herramientas que necesito. Fibra vegetal, guijarro, ramita. Vamos a hacer esto. ¡No me toquen los huevos, bichos de mierda! Esto, cuerda. Eso es lo que quería. Necesitaba una cuerda. He subido de nivel. Lo que quiero es esto. Perfecto. Ya tenemos el hacha. Construye un lugar donde cobijarte. Pero aquí se puede hacer una cama o algo porque tengo mucho miedo, ¿eh? Ah, no, coño. Este... Usar. Duerme. Te despertarás en la oscuridad. No. Uy, uy, uy. Me cago en mi puta. A las 2.45 no es momento pa... Porque esta musiquita la podéis quitar, hijos de puta. Encender, cocinar. ¿Qué cocino? Me muero. Me muero. Me muero. Goodbye, my lover. Ah, cuando te mueres puedes coger la mochila del sitio. Perfecto. Hola, ¿qué pasa? De momento estaba cogiendo algo de forma. Al lado de esto voy a hacerme el refugio. Y me da igual lo demás, ¿eh? No creo que pase nada con ese pájaro de mierda, pero... ¿Qué coño de su puta madre? ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a cagar en tu pu... No quiero saber absolutamente nada de este sitio. ¡Esta mierda de piedrecita, dice! ¡Esta puta madre, piedrecita! ¡Uy, qué repelús me da, coño! ¡Uy, qué calofrío me da el bicho de mierda ese! ¡Eh! ¡Qué tocao! ¿Qué coño es esto, tío? ¿Es que es tan exageradamente enorme todo? ¡Oh! 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 ¡No puedo, no! ¡No puedo atacar a estos! ¡Míralo! ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Hay otra ahí! ¡Ah! ¡Puta madre, que te parió! ¡Quinta, coño! ¡No te quedé atascado! ¿Una bellota? ¿Eso es una bellota? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Ay, qué bonita que es! Hay ciertos bichos que es imposible que te den asco. ¡Oh, Dios mío! Mira, como salga una rana. Si es que el problema de este juego no es que los bichos me den o no me den asco. Es que... ¡Hola! Lo siento mucho. Ya sé. No, abejas como tan son bichos que si tú no les tocas los cojones no te hacen nada. ¡Mira que esto parece un survival horror! ¿Qué cojones es esto? Sin alimentación. ¿Qué es esto? ¿Un robot? ¡Hostia! Vamos, que el doctor... El doctor Tully este es un hijo de puta. No tiene otra definición. ¡Pesao! ¡Mercury! ¡Cállate quieto! ¡Coque! ¡Míralo! ¡Qué gracioso! ¡Ah, que puedo ir por aquí! ¡Hostia, qué mal lo estoy pasando, tío! Mira, como este vídeo no lo consideréis un puto vídeo de terror... ¡Adiós! ¡Hostia, puta! No tiene sentido lo bestia que es todo, lo colosal que es todo, lo que te hace sentir esta mierda, tío. Yo me tiro al agua y a saber lo que me puedo llegar a encontrar. Mira eso, ¡míralo! Mira como es el renacuajo. ¡Imaginaros como es la rana! Los mosquitos me van a atacar. ¡Oh! No sé si me va a ver si me pongo aquí. Porque están todos juntos. ¡Una puta chinche, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, la chinche! ¡Ay! ¿Puedes poner arriba? ¡Imbécil de mierda! Estoy intentando luchar para no morirme. Esto sí que es supervivencia para mí. ¡Es un puto pez gigante ahí! ¡Sube! ¡Puta madre de juego de mierda asqueroso! ¡Puto pez que parece un tiburón! ¡¿Qué cojones es eso?! ¡No sé por qué cojones me da por explorar! Os lo digo en serio. Esto es asqueroso. No me gustaría ir a ese sitio que hay una puta telaraña. Hay una puta araña aquí y voy a tener que pasar por ahí. ¡Hola, madre de mierda! En caso de que no los vea... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ha, 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 ha.